Pera Planabumá Pera Planabumá acaba de abrir restaurante en Rosas, frente al mar, un buen motivo para acercarse a la Costa Brava. El room tiene dos espacios, uno más informal a pie de playa y otro a punto de abrir en el piso superior, donde la puesta por la vanguardia será más evidente. El equipo lo completan Nico Humada, como jefe de cocina, y Alberto Lorenzo, como lo que es, un maestro pastelero. Los aperitivos llegan pronto. La mejor manera para empezar relajado es llevándote algo a la boca enseguida. Chips, ensaladilla de boquerones y un refrescante helado de mató, garum, albahaca y tomate. Los helados salados son un buen invento. Temperatura y textura poco habitual para empezar. Funcionan, así que han llegado para quedarse. Nos pedimos unos dadiños crujientes de tapioca y espelta con ketchup picante. Sabrosos, crujientes, con un picante suave. Mejor para compartir. Con un dado hay más que suficiente. Después, un clásico sencillo que a Ana y a mí nos encanta. Una ensalada de tomate ventresca de bonito y lechuga. En temporada con buen producto, nunca falla. El arroz ron cambia cada día. Deberíamos haber preguntado por qué somos más de seco. Por la zona es tradicional el caldoso. Con el calor nos cuesta la cuchara. Una suerte que lo hagan tan rico. Acabamos con un festival de postres. Alberto Lorenzo juega un papel importante en la cocina y se refleja en la carta. Cheesecake de cerezas. Cremoso y con buenos contrastes. Original arroz con leche de coco y mango. Y viaje en el tiempo con la contesa. Un sabor clásico mejorado. Al esperar de que abran arriba, volveremos seguro.